...de la República, que tiene la gentileza de recibirnos en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo se siente después de las últimas encuestas? Muy bien. Yo creo que lo que nos lleva a gobernar el país son las metas que vamos trabajando, los objetivos que cada día damos, vamos avanzando, y eso es lo que nos mantiene optimistas. Pero de todas maneras necesita respaldo popular. Ahora, quiero decirle una cosa. Usted está por cumplir dos años. Mantener cerca de un 40% en dos años, en este país, es casi una hazaña. Casi una hazaña. Pero claro, comparando con el puntaje que tenía, el 60% es una caída. Por lo menos en la foto del momento. Bueno, nosotros no se puede gobernar con las encuestas. Aún nuestra caída de las encuestas supone, son los picos más altos que tenían otros gobiernos en su momento. Sí, es verdad, en su momento de apogeo llegaban por el país. Nuestra caída significa el apogeo de otros gobiernos. Pero es relativo, ¿no? Yo creo que lo que se ha venido dando en el país son un proceso de reformas fundamentales históricas que van a transformar el país. Hoy día tenemos un Perú que va creciendo a 6% a tasa anual, con una inversión pública de aproximadamente 25 a 30%. Y esto hace que se vaya consolidando una clase media que ya no solo demanda servicios, sino demanda calidad en los servicios. Y por lo tanto, este es un nuevo reto que tiene el Estado. Por eso es importante tener un Estado moderno y eficiente. Y esto nos ha llevado a realizar un conjunto de reformas. Entre ellas, por ejemplo, la reforma del servicio civil, que probablemente haya tenido que ver algo en el impacto de las encuestas. O las reformas tributarias, la reforma magisterial, la reforma de la seguridad en defensa interior. Son reformas fundamentales que se ha hecho en dos años de gobierno y que en otros gobiernos no se hicieron. Porque muchos quisieron hacerlo, pero no se atrevieron a tocar lo que es la reforma del servicio civil. Y si tú me permites, Chema, este es un tema muy importante. Me preocupa, sí, el nivel de desinformación que se ha venido dando. Porque, en principio, esta es una nueva ley para el servicio civil que va a permitir mejorar la condición y la calidad de trabajo de medio millón de peruanos que hoy día trabajan en el Estado. Pero, sobre todo, mejorar la atención al público, al ciudadano. Que es el gran punto. Me temo que no se está hablando de esto último. Se está hablando más del régimen laboral, de los empleados públicos, lo cual está muy bien. Pero, sin embargo, ¿por qué hay incomprensión ante esto? ¿Por qué si esto va a beneficiar laboralmente a medio millón de personas, hay tantas protestas? Con un nivel de violencia que a mí, sinceramente, me ha sorprendido. Las escenas que hemos visto en la televisión de estas manifestaciones son, no diré de lucha armada, pero casi, casi gente con palos y otros. ¿Por qué ocurre eso? Sí, yo creo que es por un nivel, primero, de desinformación. Porque nadie, en ningún momento, se ha dicho que esta es una norma obligatoria. Es decir, ¿qué regímenes toca la ley del servicio civil? Toca a la 276, a la 728 y al CAS. Pero, para la 276 y 728 es voluntario. O sea, que si no quiere, no se inscribe en el régimen. Y para el CAS es la solución histórica que estaban pidiendo, que es el nombramiento, con mejores condiciones laborales, estabilidad, CTS que no tiene el CAS, y mejor CTS que tienen otros regímenes laborales, gratificaciones mayores de lo que hoy día reciben. Pero, sobre todo, creo que hay un tema de que esta es una nueva oportunidad que se les da a este rubro y además es voluntario. Claro. Sin embargo, me pregunto si ha debido prepararse más el terreno antes de dar la ley. Porque da la impresión de que ese tema de información se podría haber subsanado, persuadiendo a la gente de que esta cosa iba a ser para mejor. Sin embargo, da la impresión de afuera como que usted y el gobierno hubiesen querido ni una vez dar esto antes del 28 de julio. Hacer la famosa reforma del Estado que tanto le han reclamado a usted. Y cuando la hacen protestan también. Díquese de paso. Bueno, esa es la política. ¿No han debido demorarse un poco más, presidente? Yo creo que ha habido un nivel de desinformación que es nuestra responsabilidad. Pero creo que en el Congreso de la República ha tenido esta norma, ha estado como un mes debatiéndose. Y nosotros vamos a seguir participando. Yo voy a conversar con los gremios laborales, sindicales, para explicarles. Creo que esta es una oportunidad para mejorar hoy día la calidad y condición del trabajador. Pero sobre todo, para darle un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que están pidiendo. La gente quiere que el Estado funcione bien. No quiere quizás grandes cambios. Pero sí, por ejemplo, el tipo que está en la cola, a la hora que llega al escritorio de él, permítanseme la expresión, burócrata de turno, no solamente no le pongan mala cara, sino que además no le inventen un nuevo reglamento. A veces uno cumple con todo... Se lo digo porque me ha pasado el otro día. Uno cumple con todo el reglamento y a la hora que llega al escritorio, sonriente, con todos sus papeles, falta tal cosa. Eso lo ha inventado este personaje. Ha inventado... Yo creo que esa es parte de la... de un Estado que ha venido resistiéndose al cambio, pero que hoy día, si queremos mantener estas tasas de crecimiento, si queremos seguir siendo un país líder a nivel mundial, con una economía dinámica, necesitamos hacer una serie de reformas al Estado. Y por eso señalaba que la reforma del servicio civil es una de las reformas fundamentales y que se complementan con la reforma de la carrera magisterial, porque en el magisterio tenemos, en el sector de educación, tenemos aproximadamente 350.000 maestros y personal educativo. Se va a complementar con la reforma del sistema de salud, donde hay aproximadamente 100 a 150.000 médicos y personal administrativo, para ir complementando todo lo que es el servicio civil, todo lo que es la administración pública. A esto se complementa también la reforma que hemos hecho en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que son 150.000 servidores. Entonces ya estamos hablando de una reforma del Estado que abarca a más de un millón de administrativos y personal del servicio público, y que esto nunca se ha hecho en el Perú. Bueno, ha dicho usted que va a conversar con los gremios que están protestando, por lo menos sus dirigentes, por esta medida. ¿Hasta dónde va a llegar esta conversación? ¿Va a haber cambios posibles en la ley? ¿En la agenda de esta conversación habría cambios? No, es que la ley ya está promulgada. Entonces, lo que yo creo que tenemos que ahora trabajar es un reglamento que precise los puntos que puedan generar incertidumbre. Lo que quiero señalar una cosa y puntualizar es el tema de que se han dicho una serie de mentiras y medias verdades que también son mentiras al final. Por ejemplo, se ha dicho que esta es la ley para despidos masivos, y yo soy enemigo de los despidos masivos. No voy a permitir que se trate de hacer esta medida, porque esto ya tiene un nombre, lo hemos visto en el pasado, en la época del fujimontesinismo, como se creó una teoría de que para mejorar el Estado había que despedir a los trabajadores. Y por eso se despidieron a cientos de miles de trabajadores, y que son justamente los de la primera lista, segunda, tercera, cuarta lista, y todavía viene quinta y sexta lista probablemente, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ir por ahí, porque nosotros somos conscientes de que la mejora del Estado, de la calidad del Estado, no pasa por despedir trabajadores, pasa más bien por capacitarlos y darles una oportunidad remunerativa de escala profesional que hoy día no la tienen, y que nosotros queremos dársela porque creemos que estos servidores del Estado pueden hacer mejor su trabajo si el mismo gobierno, y la clase política, y la sociedad civil les da confianza. ¿Esperaba usted una reacción de los gremios así, como se ha producido, o por lo menos de sus dirigencias? Yo creo que era previsible, ¿no? Siempre hay la resistencia al cambio, y siempre hay probablemente intereses de grupos, ¿no? Intereses de poder, de grupos, para manejar un conjunto, de una población de servidores públicos, ¿no? Hoy día la mente va cambiando. Hoy día estamos hablando de empresas muy potentes, donde hay personal que trabaja con computadoras. Hoy día hay un cambio cultural, y no podemos seguir mirando al pasado, tenemos que mirar hacia el futuro, y hacer que el Perú pueda ya entrar a ligas mayores. Entrar a ligas mayores. Sin embargo, volviendo un poquito a la primera parte de la encuesta, hay por primera vez veo en la población una suerte de desesperanza, como que alguien está oliendo de que esta fantástica coyuntura económica que estamos teniendo hasta el momento se podría malograr. Uno es el precio internacional de los minerales. Luego está el tema de los proyectos mineros, que ahora como que están un poco entre paréntesis. Y finalmente hay voces que señalan que la gran locomotora china podría estar poniendo el freno. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo ve en el nivel de gobierno? Bueno, primero con preocupación, pero sobre temas que no podemos hacer nada, ¿no? Es como son externalidades el precio de las materias primas que bajan, la desaceleración de China, la crisis económica mundial, que está ahora en su epicentro en Europa, un Estados Unidos que todavía no tiene un crecimiento, digamos, sólido. Todo esto crea incertidumbre en el mercado internacional. Esta situación ha hecho que haya caído la tributación, particularmente en lo que es exportación de minerales, en aproximadamente un 40%. Pero, gracias a la reforma tributaria que hicimos en el año 2012, hemos logrado ampliar la base tributaria. Gracias a esta reforma y a las medidas de control de SUNAT, hoy día hemos revertido ese bajón de 40% de la tributación con otros servicios, como es el comercio y en general servicios, que son los que hoy día han balanceado y han nivelado ese bajón. De tal manera que en este mes, me parece que tenemos, hemos levantado la tributación, y por lo tanto, estamos mirando con confianza el tema de la recaudación, a pesar de estas externalidades. Porque la preocupación de este gobierno es que el crecimiento y la distribución de este crecimiento no pueden detenerse. Hay un factor interno, sin embargo, que es el tema minero. En el tema minero hay un tema de precio internacional, pero hay también un tema de situación interna, intranquilidad social. Lo de Conga parece que se ha convertido en una especie de fantasma que recorre todos los proyectos mineros. Y el Perú sigue siendo un país minero. Por el momento, gran parte de nuestras divisas dependen de la minería. Ahí sí tenemos responsabilidad nosotros, más allá de los precios internacionales. ¿Cómo lo ve esto? Nosotros somos un gobierno que no elude responsabilidades. Y agradecemos cuando nos hacen notar nuestras responsabilidades para comprometernos más. El tema de la baja de los precios de los minerales, producto de la crisis, de la desaceleración de China, entre otros países compradores de minerales, lo que hace es que las empresas mineras también bajen su producción, porque no hay mercado. Y eso genera menos cano, que afecta a las regiones, y genera menos tributación. Eso por un lado. Esos son los efectos de las externalidades sobre los cuales no podemos hacer gran cosa. El tema de Conga no es un tema que hoy día recorre un fantasma, porque los problemas, los conflictos entre minería, los conflictos sociales producto de la minería y otras actividades renovables que están en la misma área geográfica, esos son del año de la pera, ¿no? No es de ahora, es del año de la pera. Y siempre hemos salido adelante sobre esos temas. Por eso es que el Perú, a pesar de toda esta conflictividad social característica de un país minero, siempre se ha mantenido la minería como la actividad principal. Hoy día, en cuanto a tributación, la minería ya no es la principal actividad que contribuye, es hoy día servicios y comercio. En cuanto a la conflictividad, como podrás ver, Chema, los conflictos sociales producto de minería han bajado. Tenemos, no decimos que no hay. Pero han bajado ostensiblemente, porque hoy día ya no estamos a la defensiva como bomberos, tratando de ver si hay un conflicto acá, vamos y ponemos inmediatamente una mesa de diálogo, ¿no? Porque la población no quiere dialogar con el alcalde, o el alcalde se ha plegado por presión a la población y quiere dialogar de frente con el presidente. Sí, piden que vaya el presidente. Porque hay un problema de institucionalidad, ¿no? Y esta es parte de la debilidad del Estado que nosotros queremos corregir a través de la reforma. Entonces, lo que hoy día estamos hablando son de mesas de desarrollo, ¿no? En las cuales no estamos yendo donde hay el conflicto, sino vamos teniendo una visión de prever los conflictos y vamos a resolver los problemas concretos de la gente. No a, como se dice, no a mecerlos con promesas de acá a 10 años, sino llevamos la carretera, llevamos los programas sociales, llevamos las represas de irrigación. Para eso hemos creado, por ejemplo, el programa Mi Riego, a la cual le hemos colocado mil millones de soles para resolver los temas de agua, que es el problema álgido en las zonas altoandinas, por ejemplo, ¿no? Con su venia, tenemos que hacer una breve pausa. Claro. Volvemos inmediatamente con esta entrevista con el presidente Ollantumala. Seguido. ¡Gracias! ¡Gracias!